En estado base superior a Goku Super Saiyajin 4 Superior a Bills como Super Saiyajin 3 Parejo con Gogeta Super Saiyajin 4 como Super Saiyajin 2 Superior a Super Bu Gohan en estado base Al nivel de Daishinkan como Super Saiyajin Azul Ok no, dejemos lo último como discusión para los fans Hola a todos, soy Zedolf Y como verán en el título, hablaré sobre que tan poderoso fue Vegito en Dragon Ball Z En general no pensaba hacer este video, porque en general ya hay videos que desmienten eso Pero desde que hablé de Vegito en unas teorías Me han venido con sus típicos comentarios sacados de otro video y pocos son auténticos en lo suyo Ah, y por si estás de acuerdo con las preguntas que hice al inicio Mejor te recomiendo irte para que no ensucies con comentarios que contradigan el video Para ello tomaré algunas preguntas como factores para debatir en esto ¿Por qué dicen que Vegito en estado base es más fuerte que Goku Super Saiyajin 4? Según el cómic 100 años después, en la imagen que están viendo en pantalla junto al diálogo Que no les relataré porque ya hay videos repetidos sobre eso Nos muestran a un Vegito en estado base en la imagen Y en el texto vemos al final una pregunta que dice ¿Puede que sean más fuertes que el mismísimo Super Saiyajin de nivel 4? Mucha gente toma esa pregunta como una afirmación Y además dicen que es Vegito base Porque más arriba dice al haberse unido Con ello quiere hablarnos de lo que sucedió recientemente Si bien esa guía es japonesa y se debe leer de derecha a izquierda como los manga La gente sigue mandando a la basura eso Pero recordemos que Vegito es un personaje de Akira Toriyama y no de la Toei Animation Y la Toei no tiene todo el permiso para hablar de un personaje que no le pertenece Esto de lo que estoy hablando conecta con la pregunta de Vegito ¿Es superior a Super Bugohan en estado base? Si bien en el anime, y repito, en el anime, vimos que Vegito en estado base le dio una paliza a Super Bugohan Ninguno de los dos estaba peleando en serio Y sabemos que Super Bugohan posee la inteligencia de Piccolo Y estos fragmentos que ven en pantalla son los que se dicen en el idioma japonés Donde Super Bugohan afirma que Vegito se ha vuelto bastante fuerte Pero no por eso sería capaz de derrotarlo El mismo Vegito responde indirectamente de que no sería capaz Y me refiero porque dice con que si En ese caso, ¿qué tal si te lo muestro? Si Vegito en realidad era superior No bastaba nada más con pelear en serio contra el enemigo y desintegrarlo con alguna técnica Pero aquí para demostrar su entre comillas, superioridad Se convirtió en Super Saiyajin para demostrar que ha superado a Super Bugohan Incluso el narrador dice, y mientras sus poderes se veían igualados Recordemos que esta pelea es relleno del anime Ya que en el manga se convierte de inmediato en Super Saiyajin ¿Y por qué digo que en estado base pudo pulverizarlo si era superior a Goku Super Saiyajin 4? Simple, porque Baby Vegeta fue un enemigo mucho más fuerte que Super Bugohan Y Goku en Dragon Ball GT afirma que nunca ha sentido un ki tan grande como ese Y Goku recuerda bien el ki de sus enemigos Y cuando Goku alcanzó el Super Saiyajin 4 Dejó en humillación a Baby Vegeta El cual superaba a Super Bugohan Así que la guía que habla de Vegito Si se refiere a Vegito en Super Saiyajin Y sé que me estoy desviando un poco del tema Al hablar de cosas de la Toei Animation Pero los villanos de Dragon Ball GT son más fuertes como para tomar alguna referencia a esto Por cierto les recomiendo este video de Cardenal Bávaro para que puedan entender mejor Ahora otros me dirán que Vegito en estado base si podía vencerlo Porque la fusión de Goku y Vegeta por su bonus de rivalidad era más fuerte que la de Goku y Gohan Y que el mismo anciano Kaioshin mencionó que Goku y Gohan después de fusionarse No necesitarían transformarse en Super Saiyajin En realidad nunca hubo una guía que nos hablara del poder de Gohan Y lo del anciano Kaioshin fue un simple niño para que ellos optaran por la fusión de los arcillos Ya que él al estar unido con la bruja siente el poder que se le fue otorgado El poder de Gohan jamás se vio Pero tampoco digo que sea muy bajo Incluso la Daizen su 7 que le ha dado poderes exagerados a Krillin Nos muestra que Vegito en estado base es inferior a Goku Super Saiyajin 2 Mientras que como Super Saiyajin supera a Super Bugohan Porque el Super Saiyajin multiplica por 50 el estado base Otras referencias que dicen del poder gigantesco de la fusión Potara Es que multiplica los poderes Pero el Supremo Kaioshama posee una fuerza como la de Goku en la saga de Cell Y cuando se fusionó con Kibito Entonces su poder ya debió estar más lejos que el de Majin Buu Y las cosas no se vieron a favor Ahora yo mencionaré unos niveles de poder especulativos por mi mismo Ya que después de la saga de Freezer no hay poderes oficiales Aquí tomaré los poderes del anime Ya que el poder de Vegito base del manga no se puede afirmar a ciencia cierta Goku de la saga de Buu debe tener alrededor de 60 millones Y Vegeta de 50 millones Mientras que Goku y Iti adulto unos 180 millones Y al estar pequeño unos 108 millones Ya que Goku pequeño apenas puede usar el 60% de sus poderes Ahora si multiplicamos eso por 4000 que corresponde al Super Saiyajin 4 Daría 400-320 mil millones Pero supongo que Super Vegito sería como 10 veces más fuerte Ya que también superaría al Goku Super Saiyajin 4 Después de recibir la energía de los demás Que debió aumentar como 2 veces su poder Así que dicho poder lo dividimos por 50 Que en estado base sería de 86 mil 400 millones Y yo creo que Super Buu Gohan debe tener como 95 mil millones Ahora para saber el poder del bonus de rivalidad Sería dividir dicho poder con las sumas de Goku y Vegeta En estado base quedaría como 785 Bastante exagerado Pero estamos hablando del Vegito del anime Ahora es Vegito Super Saiyajin 2 casi tan fuerte como Gogeta Super Saiyajin 4 Ahora si bien recordamos Gogeta Super Saiyajin 4 es decenas de veces más fuerte que Goku Super Saiyajin 4 Así que regresamos al poder de Goku después de recibir la energía de los demás Si tomamos el poder de Vegito como Super Saiyajin 2 sería de 8 billones 640 mil millones Y comparando el de Gogeta Super Saiyajin 4 sería de 86 billones 400 mil millones Así que el poder de Gogeta sigue siendo superior Y aún tomando que Vegito podría incrementar 4 veces más su poder con el Super Saiyajin 3 Daría un resultado de 34 mil 560 millones En si los poderes les harían querer dejar de ver este video Pero el mismo Vegito dice que un poder de un Saiyajin no se puede sacar haciendo cálculos Yo solo estoy haciendo una referencia a esto Y los que decían que Vegito como Super Saiyajin 2 era tan fuerte como Gogeta Super Saiyajin 4 Es porque consideraban a Vegito base igual de fuerte que Goku Super Saiyajin 4 Y a ese mismo poder le multiplicaban las decenas Ahora nos vamos con una polémica Vegito Super Saiyajin 3 puede derrotar a Bills Según dice la mayoría, Vegito es superior por el hecho de que Akira lo confirmó en una entrevista La cual jamás han dado a conocer Incluso fuentes japonesas o en inglés no suelen hablar de esa supuesta entrevista También al hablar de Vegito Me han llegado comentarios como que Vegito en estado base es 3 veces más fuerte Que Vegeta enfadado que hizo a Bills sacar el 1% de su poder Entonces como Super Saiyajin 2 sería el 100% Y el Super Saiyajin 3 un 400% Eso ni idea tampoco de donde lo sacaron Entonces si Vegito usó el Super Saiyajin contra Super Bugohan Si ese enemigo usaba un doble Kaioken estaría al nivel de Vegito Super Saiyajin 2 No, no y no, Bills pudo decir el 1% de poder O como muchas personas juzgan Bills usó el 70% de poder contra Goku Super Saiyajin Dios La Toei Animation hace siempre de las suyas Pero si ese fuera el caso Entonces los próximos villanos serían abismalmente superiores a Bills Que no dejarían a nuestro gato como el verdadero dios de la destrucción Que yo sepa Al parecer dicen que Vegito Super Saiyajin 2 Está al nivel de Bills por un fan manga en donde se les ve peleando Pero ese es solo un manga para entretenimiento de los demás Además Goku en una escena que en la película borraron Dijo que ni con la fusión podrían vencer a Bills Y eso de que Goku solo estuvo como Vegito canónicamente Pero díganme ¿Acaso Goku Super Saiyajin Dios te rotó a Bills? A mi suposición Goku como Super Saiyajin Dios superaría el poder de Vegito Super Saiyajin Y solo me refiero al de Dragon Ball Z Después de entrenar con Whis alcanzaron una nueva fase La cual supera a Vegito como Super Saiyajin 3 Ahora entiendan por qué Vegito Super Saiyajin 3 aún no supera a Bills Ya que no por algo nuestros personajes se vuelven más fuertes con cada nueva transformación y saga Ya que el objetivo es superar sus límites sin la necesidad de fusionarse Goku y Vegeta después de entrenar 3 años en la habitación del tiempo Superaron a Gogeta Super Saiyajin 4 Ya que al menos debieron duplicar su poder Debido a que aunque hayan entrenado durante 3 años Pasaron por el mismo entrenamiento Y solo perfeccionaron la fase del Super Saiyajin Dios azul Y para demostrar aún más Goku puede incrementar 10 veces su poder con el Kaioken Y apenas pudo estar cerca del poder de Hit Claro, sin usar sus técnicas de asesinato Y a pesar de ello Hit le teme a Champa Quien es el dios destructor de su universo Otros me han dicho que Goku y Vegeta en estado base Ya son más fuertes que Vegito y Gogeta Por el hecho de que Goku no se transformó en Super Saiyajin Para pelear contra Freezer El cual en su primera forma dejó en humillación a Gohan como Super Saiyajin Pero si notamos bien, Goku después se transforma en Super Saiyajin azul Y no en Super Saiyajin Así que queda claro que ese es un estado divino que Goku y Vegeta Alcanzaron gracias a Whis mediante su entrenamiento Incluso Goku se convirtió en Super Saiyajin para pelear contra Frost Quien en su forma final era más fuerte que Goku en estado base Y Piccolo pudo mantener una pelea contra él Y Piccolo apenas estaría cerca del poder de Cell semi-perfecto O tal vez inferior Ya que después de la saga de Cell no ha entrenado mucho Y entró una vez en la habitación del tiempo en los días previos al torneo de Cell Y no tuvo un compañero para que su incremento de poderes fuera más efectivo También el capítulo de relleno donde Goku y Vegeta Ni se transforman en Super Saiyajin Para dejar atrás a Gotenks como Super Saiyajin 3 Pero para ir más en serio en lugar de convertirse en Super Saiyajin Se convierten en Super Saiyajin azul Ahora tomemos en cuenta de que la transformación de Black Goku Como Super Saiyajin rosa es ordinaria Así que sería unas 50 veces más fuerte que en su estado base Y eso supuestamente Y repito Supuestamente pueda superar a un Vegito Super Saiyajin dios de Dragon Ball Z Comprobando que a Vegito le faltaría bastante por superar a Bills Y me refiero al de Dragon Ball Super Ya que el de la película podría ser derrotado Ya que para ese entonces no se tenía planeado traer más enemigos Por algo también se cambió la cronología de la misma serie Ahora si hablamos de un Vegito Super Saiyajin azul Se los dejo a su criterio Hasta que nuestro señor Toriyama quiera decir algo Ah, y no me olvido que Whis dijo que Goku y Vegeta peleando juntos Estarían al mismo nivel de Bills Y Vegito que les aplicaría el bonus de rivalidad lo vencería Y también a Whis como dicen otros Pero el mismo Whis debió decírselos como un guiño para que hagan equipo Ya que recordando Goku pudo incrementar 10 veces más su poder con el Kaioken Y aún sigue siendo inferior a Bills Así que eso de los porcentajes como el 70% o 1% quedan descartados Ya que además Akira no piensa dejar Que Goku y Vegeta superen fácilmente los poderes de Bills y Whis Bueno, tenía pensado dividir este video en dos partes O sea, una para hablar del hipotético Vegito de Dragon Ball Super Pero como veo gente que siempre repite lo mismo que otros hacen Decidí hacer este guión para que al menos uno recapacite Así que preparándome para los acuerdos y desacuerdos Adiós